Muy buenas tardes, estamos de regreso con toda la información del estado y pronóstico del tiempo en este lunes. Bueno, arrancamos la semana de la mejor manera ya que estamos a punto de cerrar el año y vemos el termómetro en la actualidad 22 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. El viento marcando los 14 kilómetros por hora, la humedad en el 46% y la presión atmosférica 1020 milibares. Para este día, bueno, no hay pronóstico de lluvia, lo descartamos, pero vemos las temperaturas, cómo se comportan a detalle en algunos puntos del área metropolitana aquí de Monterrey. 19 grados centígrados para San Pedro, Santa Catarina, 20 para Santiago, para San Nicolás, de esta misma manera 21 para Guadalupe, Escobedo, García y continuamos también con 23 por supuesto aquí en Monterrey, Cadereyta y también en Juárez. Bueno, aquí son las temperaturas cómo se comportan y para el día de mañana se estiman condiciones de cielo parcialmente nublado. Una temperatura como mínima 13 grados centígrados, máxima 26, una tarde cálida, pero debido a la llegada del nuevo frente frío número 24, ocasionará unos cambios muy marcados en el termómetro. Vemos a detalle principalmente para mañana a las 6 de la mañana 13 grados centígrados. Condiciones de cielo parcialmente nublado, para las 3 de la tarde se despeja un poco, condiciones soleadas, máxima de 26 y por la noche descenso en las temperaturas, 19 grados centígrados es lo que se estima. Vemos a detalle el panorama para los próximos cuatro días. Estos son los cambios importantes de los que estamos hablando, ya que bueno, para el día miércoles tendremos una temperatura como mínima 14, máxima 26 grados centígrados. Condiciones de cielo completamente despejado y soleados. Para esta noche del día miércoles se espera la llegada de este nuevo sistema frontal que bueno, tendrá y ocasionará la caída del termómetro para el día jueves por la mañana, mínima de 7, máxima de 17, condiciones de cielo, medio nublado, evidente nubosidad, bueno aquí en gran parte del noreste, ya que definitivamente para el día viernes y sábado tendremos mínimas de tan solo un dígito, entre 6 a 7 grados centígrados, máximas de 19 a 20 grados para el fin de semana y lo vemos aquí a detalle. Bien, este es el nuevo sistema frontal, el número 24 que provocará, bueno, algo de lluvias aisladas en gran parte de Coahuila, posiblemente Nuevo León y también Tamaulipas. Este sistema frontal es lo que ocasiona el descenso de las temperaturas para a partir del día jueves a sábado, mínimas de muy, bueno, unas mañanas muy frías, tardes un poco más cálidas y sobre todo estas heladas en algunas zonas montañosas. Para el día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 31 minutos, la apuesta será a las 5 con 58 y les recuerdo que ya para el día de mañana se espera una hermosa luna llena a las 9 horas con 28 minutos. Hasta aquí tenemos el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en este día de lunes. Continuamos con más información.